Hola que tal, aquí Robles Logi y os traigo una noticia esta vez sobre Chaos Duty Black Ops 2 porque hay nueva personalización de armas, os la paso a detallar poco a poco la primera de ellas se llamará Aqua Pack, que como estáis viendo tiene una forma muy singular muy parecida a forma surfera, a mi punto no me gusta mucho la segunda arma es Pack a Punch Pack, que tiene que ver mucho con el tema de zombies con la mejora de las armas, por lo que se ve es muy parecida cuando mejora la arma en los zombies la tercera arma es Root Pack, que como estáis viendo es un arma en rojo la cuarta arma Bridge Pack, estáis viendo el color que tiene esta me gusta poco también, luego hay otra que se llama Desert Coyote Pack que como estáis viendo es muy al estilo de armas de desierto y Glam Pack, que es la última arma, que como estáis viendo es también con unos colores que a mi en general no me atraen mucho, me llega un poquillo más a llamar la atención la de los zombies, la Pack and Punch Pack, que es la única que me llama un poquillo la atención pero no mucho, vaya, que no son unos colores que como pasó en el anterior DLC que sacaron uno que parecía un dragón y ese estaba todo guapo bueno, esto ya está confirmado también lo que van a costar y el día de lanzamiento, el día va a ser el día 23 de julio para la gente de Xbox 360 y costará lo mismo de siempre, 160 Microsoft Points además, no está confirmado, pero tengo que mirar un vídeo que hice de una partida hackeada y me parece que en esa partida que hackeaba la partida, llevaba uno de los camuflajes estos si es verdad que el tipo este que tenía el prestigio 14 del blanco 1 se demuestra de que tenía también este camuflaje que creo que lo te llevaba en el escudo se puede más o menos decir que si es cierto esto y lo tengo que mirar, que ahora mismo no lo puedo decir porque no lo he mirado todavía pero me parece de que el tío este que llevaba las armas chatas y tenía también el camuflaje en el escudo antidisturbios tenía uno de los camuflajes estos si esto es verdad y se demuestra de que uno de estos camuflajes lo tenía el tío este de la partida cheta, quiere decir que se puede más o menos confirmar de que va a haber nuevos prestigios pero eso tengo que mirarlo en el vídeo y si es verdad que una de las armas que lleva este tipo una de las armas o los camuflajes que se va a presentar el día 23 quiere decir que si tenía en el camuflaje eso quiere decir que también en el código del juego tiene que estar el prestigio este pues nada más, si os ha gustado el vídeo un like favorito y suscribiros a mi canal para más noticias y a ver si se conforma esto que me parece que lo he visto pero lo tengo que mirar en el vídeo y confirmarlo para que vosotros veáis que es cierto lo que os acabo de decir pues nada más, venga, hasta luego